34 muertos en feriado de Semana Santa hasta ahora, con operativo y carreteo incluido. En su informe final, el Centro de Operaciones de Emergencias, reportó la muerte de 34 personas durante el feriado de una Semana Santa. El COE explicó que, del total de fallecidos, 17 están contabilizados fuera del operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2022, que llevaron a cabo las 22 organizaciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias, debido a que no ocurrieron dentro del horario establecido por las autoridades, que era hasta las 6 de la tarde de cada día. De los fallecidos, 25 fueron por accidentes de tránsito y 9 por asfixia por inmersión. Se reportaron 187 accidentes de tránsito, resultando 257 personas afectadas. De los accidentes registrados, 140 involucraron motocicletas, 33 vehículos ligeros, 12 atropellamientos y 4 vehículos pesados y una bicicleta. Del total de accidentes de tránsito registrados, el 74% de los casos involucraron motocicletas. Las provincias que más casos registraron fueron, Santo Domingo 26%, Puerto Plata 6.8%, La Altagracia 6.3%, La Vega 5.6%, Santiago 4.9% y San Cristóbal 4.4% VACACACIONISTAS. Bajo el lema Semana Santa 2022, del operativo Conciencia por la Vida. Algunas personas que se trasladaron desde Santo Domingo y otros puntos del país comenzaron a llegar a la playa del municipio de Boca Chica para disfrutar junto a sus familiares y amigos. Desde las 11 de la mañana se pudo observar cómo los bañistas llegan en autobuses y demás vehículos a este lugar el Domingo de Resurrección. En las diferentes entradas de la playa se observaba personal de la DGZ, Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil, Policía Nacional y la Dirección de Control de Drogas . Dentro de la misma fueron instaladas carpas para la atención de los usuarios por parte de la Cruz Roja, Defensa Civil , Cuerpo de Bomberos del municipio de Boca Chica, entre otras entidades que formaron parte de los planes preventivos de la Semana Santa 2022. La semana santa. Los cuales fueron entregados a sus padres. Asimismo, sostuvo que se ha logrado reducir la cantidad de accidentes y pérdidas de vida en Semana Santa. Insistimos en alcarrizos digitales. Vale la pena gastar más en la educación ciudadana y gastar menos en los operativos de Semana Santa. De lo contrario, seguiremos en la misma, cada Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!